Estamos muy contentos de poder recibir a un deportista de elite que como bien vos decís, salió de un club muy parecido al nuestro de una ciudad muy parecida a la nuestra y que la verdad que pudo desarrollarse y crecer como deportista estamos organizando desde la comisión directiva del Club Atlético Argentino y con el apoyo y el auspicio de la Asociación Mutual una charla a cargo de Andrés Chapunozioni la cual se va a realizar el día viernes 21 a las 20.30 en el Salón El Decano en el predio de la institución la misma va a estar referida a trabajo en equipo, sentido de pertenencia y liderazgo y motivación, que son valores que nosotros desde el club vemos que son muy importantes para cualquiera de las disciplinas que tenemos en el club y que realmente esperamos contar con el apoyo y con la concurrencia de todos los deportistas la verdad que en estos días de promoción hemos tenido una muy buena repercusión de los chicos de todas las disciplinas que hemos visitado así que esperamos contar con una muy linda concurrencia exacto, porque él es una figura que está obviamente muy ligada al básquet pero es una personalidad, ¿no? y creo que trasciende a todos los deportes por ello tal vez la repercusión, ¿no? sí, sí, tal cual yo creo que más allá de que por supuesto que los adeptos al básquet tendrán mayor afinidad es un deportista de élite y un deportista que es respetado como vos bien decías también, mundialmente y entonces nos da eso también la posibilidad de abrirlo a todas las disciplinas también por los valores que pensamos van a salir de la charla y que van a ser transmitidos o que pensamos que para nuestros deportistas son muy importantes exacto, ¿cómo llega el Chapu aquí a San Carlos? el Chapu llega por varias gestiones que estuvimos haciendo dejame hacer un agradecimiento muy grande a la gente del Club Ceci de Galvez el Club Ceci de Galvez hace tres años viene realizando el campus de entrenamiento esto sí es cerrado a la gente de básquet la gente de Ceci de Galvez nos dio una mano muy grande fue una especie de intermediario para poder contactar con Chapu también dejame agradecer más allá del apoyo y el auspicio de la Asociación Mutual para la charla la Asociación Mutual también apoyó al club y a los deportistas en este caso de básquet con la promoción de las 6 cuotas sin interés para que puedan acceder al campus que también es muy importante porque es desarrollo deportivo para nuestros deportistas, es súper importante y bueno, en definitiva como te contaba como teníamos la opción de tenerlo acá cerca a 40 kilómetros y demás empezamos por ahí primero charlando el tema de las 6 cuotas para acercar a los chicos de básquet y después bueno, por esa cercanía que tenemos alguna amistad con Javier Ceci que es el referente de allá que alguna vez jugó en nuestro club nos pusimos en contacto y bueno, después de muchas gestiones pudimos lograr la charla y bueno, estamos realmente muy contentos de que así suceda bien, tienen una idea, si ya lo han visto en otras oportunidades brindar estas charlas cómo se puede llegar a desarrollar la misma más que nada interactuar con él cómo él realiza esta clase mira, inicialmente bueno, te comento que también el tema de la charla surgió a través de que consultamos con la gente de Ceci qué tipo de evento podíamos hacer y bueno, nos recomendaron hacer una charla Chapu ha hecho charlas en Argentina, en Latinoamérica por nombrar o citar una de las más importantes que hizo en Mercado Libre y demás la charla de Chapu por lo que tenemos más o menos pactado va a tener interacción de videos más que nada que va a traer él y entiendo de que va a tener interacción con los participantes así que la verdad que creemos que va a ser una charla de mucho nivel para que los chicos y los deportistas, entrenadores y socios del club que así lo deseen puedan participar y aprovechar pienso en qué importante es que esta clase de deportistas que son reconocidos a nivel mundial después de cuando terminan sus carreras puedan también brindar un poco al resto todo lo que ellos han adquirido y todo lo que ellos han vivido y que a todos los que en realidad a todos los que fueron deportistas les hubiese gustado ser de élite no, pocos llegan pero esos que llegan que después lo puedan también un poco compartir sí, sí, tal cual y como te decía antes pensar que salió de un club muy parecido al nuestro y que en nuestro club tenemos un montón de potenciales Chapu Nozioni claro creo que en ese aspecto está muy bueno para que los chicos lo piensen de esa manera de que el día de mañana pueden ser ellos Chapu Nozioni exacto bueno, así que la entrada es gratuita para socios, deportistas y profesores de la institución sí, inicialmente encaramos la charla de esta manera porque también abrirla al público en general de San Carlos nos por ahí es el gran problema encontrar un espacio físico que te permita hacer la charla pero bueno inicialmente apuntamos a nuestros deportistas por supuesto a los entrenadores para que también ellos puedan aprovechar la charla y bueno abrimos también a los socios porque creemos que es importante que el socio tenga este tipo de eventos o este tipo de actividades para también aprovechar y disfrutar ¿no? es ¿debe haber una inscripción? ¿o pueden acercarse? no, no necesariamente estamos viendo que realmente tenemos una repercusión importante pero decidimos no hacer inscripción porque no queremos negarle la entrada a nadie creemos que es un evento que realmente repercute mucho en la localidad y en nuestro club puntualmente pero como te digo no queremos negarle la entrada a nadie la idea es que bueno si es necesario un poquito nos amontonemos pero que todos podamos disfrutarlo y bueno así que los esperamos el día viernes 21 a las 20.30 en el salón del decano del predio de la institución exacto la última ¿no había venido nunca el Chapu a San Carlos? mira por lo que yo sé no recuerdo que en algún momento se había traído a Carlos Delfino pero Chapu a San Carlos Centro no que de hecho creo que inclusive en las negociaciones Chapu no sabía muy bien dónde quedaba San Carlos así que bueno para aprovecharlo claro cuando se enteró que estábamos a menos de una hora de Galvez y demás dijo ah bueno si estamos cerca podemos hacer algo así que la verdad que es una ventaja la verdad que el evento que se hace en Galvez también es un evento súper interesante déjame comentarte que del evento de Galvez por suerte vamos a tener la participación de 6 o 7 chicos más el profe Alex que va a estar participando como uno de los entrenadores va a trabajar junto con los entrenadores invitados al campus en el campus aparte de Chapu no Sioni bueno está Leandro Paladino otro integrante de la generación dorada bueno por supuesto que Javier Ceci trabaja hay 2 o 3 entrenadores que trabajan en el torneo federal de básquet está la presencia de Facundo Sukaski un ex jugador de la liga nacional durante más de 20 años y la el invitado de este año el año pasado había sido nada más ni nada menos que Luis Escola y este año es nada más ni nada menos que Rubén Mañano el técnico que logró la medalla olímpica en Atenas 2004 creo que es para aprovecharlo y por eso por suerte tuvimos la colaboración la colaboración de la Mutual fue muy importante para que los chicos porque hoy en día como está la situación los costos son complejos y tener la posibilidad de financiarlo en 6 cuotas sin interés para los padres es un alivio es una posibilidad que le brindamos y la verdad que está muy bueno para aquellos que lo pueden aprovechar así que bueno la verdad que estamos muy contentos un gran fin de semana un gran fin de semana un gran fin de semana para todos ellos